Música Adoremos al niño que acaba de nacer En un portal muy solo sobre pajas, tiriti, entre la mola y el buey La veje lo adormecen, el buey le da calor Y todos los pastores de rodillas le adoraban por ser nuestro salvador Suenan todas las campanas La negra es porque ya llegó Cielo nuestro niño El niño que en Belén nació Allá por el oriente Sale la gran estrella Avisando a los reyes que en Belén había nacido el rey de la Ucranía Los reyes visitaron al niño rey que es Dios Y los de llevar olor a mirra y el inciencio en señal de redención Música 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 Música